bienvenidos todos al nuevo vídeo donde vamos a presentar el servidor lo que hcf la temporada número 3 como vemos ahí arriba en el cartel estamos ya pronto de abrir este servidor en cuanto a este vídeo el servidor ya está abierto pues tal vez unos 5 minutos después de crear el vídeo ya está abierto y vas a poder jugar igual les voy a enseñar todo lo que hemos añadido y todo lo nuevo el servidor las nuevas cositas se ha habilitado la tienda para comprar rangos y eso también se añade algunos beneficios se añadirán más cosas pues al pasar el tiempo y al pasar pues la temporada se irán añadiendo más cositas y cositas y vamos a esperar a que esta vez salga mucho mejor la temporada anterior tuvo mucho apoyo hubo bastante gente que lo jugó la disfrutó también hubieron errores hubieron puntos intentó de hackeos pero nada resultaba bien y al final pues terminamos la temporada 2 y empezamos con la 3 así que vamos primero con un mensaje del patrocinador y ahí si comenzamos el vídeo el hosting es una página en la que podemos comprar servidores o hosting para mantener nuestro servidor abierto 24 7 con precios bastante accesibles de 30 céntimos también tenemos de 60 de 90 venden la fan a 30 céntimos de dólar también tenemos pues unos procesadores más extremos para tener el servidor un mejor rendimiento y así se mantenga mucho más estable con más jugadores para esos servidores que tienen muchos jugadores para que no se la que y se mantenga con un buen rendimiento entonces si quieren comprar su hosting para mantener su servidor abierto pues ya saben en el hosting link en la descripción ok listo ya estamos en el servidor y les voy a enseñar pues un poco las cositas vamos a empezar desde el inicio del spot del punto de generación acá es donde vamos a empezar este es un spot un bastante moderno clásico no sé no sé cómo determinarlo como tipo veraniego y entonces por eso estamos en verano y por eso lo puse así por acá vemos también en una esquina de estas había esto como un teletransportador que nos lleva a otro mundo no sé por qué está así un y acá tenemos unas cositas que también será añadiendo más cositas como cosméticos y eso sólo para algo exclusivos y tenemos acá para exclusivo bits bits élite patrocinador todos cuentan todo lo que sean de paga pues acá vemos que puede hacer de día y ya sale un mensajito y hace día en todo el servidor o para hacer de noche estos al antojo del del beat o de los patrocinadores como el david que está acá él puede hacer de día o puede hacer de noche ahora también bajamos por acá y vamos a la tienda la tienda está de este lado por acá está la tienda está la tienda están más o menos las mismas cositas se han aumentado también los precios y se han bajado pues el coste de los bloques o sea por tres bloques te darán 50 de dinero por tres bloques de oro por cinco bloques de aire ante a 40 por cinco bloques de diamante te dan ciencia que lo voy a aumentar como a 200 por tres bloques de carbón le dan 30 de dinero por cinco esmeraldas 70 por tres de lápiz lazuli 40 por 16 de cobblestone te dan 20 de pierdo y también se puede comprar balas de blaze manzanas y lo demás y por acá tenemos unos portales que tengo que añadir por ahora no los añadió o sea no los ha activado por acá van a ver unos portales posiblemente por acá está el del nether y por acá este lado yo pero ya se lo veremos en cuanto está abierto el servidor lo añado acá tenemos importante la comida tenemos un spawn de comida en donde hay muchas vacas se pueden matar para conseguir cuero y conseguir comida para el tema de las rats acá tenemos los caminos los caminos que esto van hasta el fin del mapa el mapa es un tamaño 2000 por 2000 está en radio 2000 por 2000 que es todo mapa customizado en el que se puede construir si pasas de 2000 ya no se va a poder porque no te va a dejar moverte y es para evitar esas bases lejanas y así como aumentar los rayos en el servidor también tenemos pues hay algunos mensajitos en año mensajes automáticos como dieron me mandó el mensaje la tabla de clasificaciones tenemos rango plata en 100 rango lo de nunca rango platino 10k diamante 50 acá y más 250 acá esto se consigue pues el dinero ya vieron la forma anterior de conseguir dinero que vendiendo pues cositas ahí en la tienda también en la de unión se pueden conseguir farmeando se pueden conseguir dinero en eventos se puede conseguir en la tienda de página web la entienda virtual en la que se puede comprar con dinero real que ya se la voy a enseñar luego pero primero quiero mostraros los kits los kits son y de iguales son prácticamente iguales pero se van a añadir más kits se van a añadir con más usos a los rangos a los fans woods y se van a añadir como cositas más a los y para darle más variedad ok también se han añadido una cosita como uno flip que para así decirlo que es cuando le pegas a alguien voy a ver natal da y hay que se acerque a mí que cuando le pegas a alguien se te desactiva el flip o ambos se te desactiva el flip en cuanto le pega voy a ver ahí está a ver que me pegue ahí atrás estoy y si él me pega pues se le vas a activar el flip si yo le pego pues también se le voy a desactivar el flip a ver quédate quieto te va a pegar ahí y nos desactiva el flip no nos hace daño de caída a él no se le ha desactivado no se toca porque yo estoy en se activo y porque yo fue el que le pegué pero vale activo el flip y me quito el creativo ahora pégueme a ver si él me pegaría en teoría le quita el flip y no puede utilizarlo o sea solamente puede volverlo a usar si es usa el comando flip eso está bueno para evitar el flip pp porque se quejaban mucho en la temporada anterior y luego a verle luego a verle también está el de cps de chip que son los clips por segundo que en cuanto está en pp pues puede pegarle una persona y aumentan los cps acá vamos a hacer un combo y aumentando los cps y nos cuentan los clics que damos a la pantalla pues por cada segundo esos son los cps bueno esto sería todo dentro del servidor vamos a pasar con la tienda virtual a enseñarles un poco y cómo funciona cómo funcionaría y que se puede conseguir allí así que vamos para allá ok ya estamos en la tienda y le voy a enseñar cómo funciona está aquí arriba es la dirección o el url el link para entrar es https locashot.tv.io bastante fácil y reconocible y vamos a entrar a la tienda y esta va a ser la pestaña principal la que vamos a ver apenas entremos vemos acá bien me tiene la tienda loca y selecciona una categoría y tal los pagos son manejados y asegurados por tv seguridad del cliente los métodos de pago estos son algunos los métodos de pago no están todos hay muchos más métodos de pagos también explicamos a dónde va el dinero si tiene algún problema también hay que hacer en los recientemente comprados que compró coco un paquete élite hace poco estos de 0 dólares eran de prueba y ahora sí vamos a primero antes de empezar todo vamos aquí a la red está en dice el login y ahí vamos a poner el nombre pues del servidor por acá ponemos dora y ya entramos a la tienda con nuestro nombre así cuando compremos pues nos lo van a mandar al nombre que tengamos lo guiado acá listo ya estamos lo guiado ya ahora nos dice dora también podemos pues seleccionar el método yo lo recomiendo que le dejen dólares hacemos como que vamos a bajar a los rangos pues en estas tres rayitas y vemos pues todas las categorías que hay vamos a empezar por los rangos que tenemos el pib 20 un mes un dólar y élite un mes 150 o sea 150 por 50 céntimos más que compras el élite que está mejor que el beat sí y acá vemos pues los beneficios globales que acá pues nos dicen donde serán resaltado en color con prefijo el bit hay debe decir élite se lo voy a cambiar en cuanto vean ustedes eso ya está cambiado puedes hablar en con colores y puede hablar con colores tiene un texto por defecto en blanco para que sea más destacar entre los miembros para usar fría pueden entrar al servidor que esté lleno de pepear a otras personas hacia ti que sería el pp aere podrá hacer de día de noche curarte la vía cambiarte el nombre general de fuego tener una corona en el juego tener todos los kits del servidor él sería como el kit vamos a ir con las monedas para los que les interesa el dinero del juego se puede conseguir 150 mil monedas o 150 mil de dinero en el juego por 80 céntimos de dólares bastante bueno el paquete es para que a través como que trae más cositas sea un paquete incluido que viene obviamente viene el élite de un mes y también viene un beat de 30 días para otro usuario 2 responder de zombi 2 responder de vaca 20k de dinero todos los kits y la tienda exclusiva pues eso era anterior ya no está los cofres por acá también vemos cofre un cofre tenemos un cofre esmeralda es como un ítem especial ya no es un ítem como tal acá nos dice este cofre no existe como ítem recibirá sólo su contenido que son cinco spawner de pollo no cinco es poner en totales que son dos de pollo 3 de zombi también 64 bloques de cada mineral 15 días y 15 mil de dinero por 120 dólares bastante fácil también podemos hacer pues una prueba de cómo sería comprar vamos a hacer acá como que comparamos el bien estamos al bit y lo añadimos a la vista lo añadimos acá seleccionamos pues el servidor tenemos que hacer el servidor lo que cf y le damos en continuar ahora sí ya tenemos añadido pues tenemos por acá la caja le le damos en los artículos que tenemos añadido le damos a caja y ahí podemos pagarlo y procedemos al chequeo vale un dólar bastante accesible el bit y muy fácil de comprar acá pues llenamos estos datos sencillos son datos bastante básicos y esto funcionaría así después continuamos al pago y tenemos los métodos de pago por ejemplo en colombia los métodos de pago más usados son el efecto y el pc el neki el paypal o la visa se puede pagar con cualquiera de estos si quieren podemos pagar con x y pues añadimos los datos acá importante para que puedan pagar y continuar con el pago y así lo pagarían bastante fácil también por paypal es muy muy fácil simplemente pues le das continuar el pago y ya ahí añade tu dirección o pagas con paypal muy muy sencillo todo esto es bastante fácil los pagos y todo se ha asegurado por la página del de de la tienda así que pues para que compren rango ya con esto yo creo que ya podemos despedir el vídeo bueno eso es todo por hoy muchísimas gracias a todos que vieron el videíto hasta el final los recuerdo que los invito al servidor por favor entre juegan y diviértanse si tiene algunos errores puede estar viendo mi instagram también mi disco puede estar disco por ahí en la descripción para que entran y